En una situación de secuestro, este sonido es el más desesperante. Para nosotros, en la AFI, es el más importante. El secuestro es un delito muy grave. Denúncialo al Ministerio Público o al 0180085400. Tu llamada es anónima. La denuncia es nuestra arma contra la delincuencia. Usémosla, Procuraduría General de la República. Juntos por un México seguro. Contigo es posible.